Sintado en un rincón del alma Todo en vacío, silencio y calma Escucho el corazón que me dicta esta canción Nada de luz de todo empaña Todo hiera y nada mata En esta situación se ha hecho fuerte el dolor Pero no sé qué le pasa a este corazón Que ya no lo entiende la razón Solo en un callejón Porque tú das alegría, esperanza y tranquilidad Y un millón de sueños por alcanzar Que nunca llegarán En la caja fuerte de mi memoria guardaré recuerdos De esta historia, el sonido de tu risa y de tu voz Lo llenan todo de color Y un millón de sueños por alcanzar Que nunca llegarán Y tu carita hermosa La más bella de todas las rosas ¿Por qué renunciar a ti? No quiero perderte así Pero no sé qué le pasa a este corazón Que ya no lo entiende la razón Solo en un callejón Porque tú das alegría, esperanza y tranquilidad Y un millón de sueños por alcanzar Por lo que iré a luchar Por lo que iré a luchar Por lo que iré a luchar Muchas gracias por ver este video Estudiado por GreidehundeWatt Gracias por ver este video Criado por GreidehundeWatt